La guerra de 1967 Tras la guerra de 1967, el gobierno de Israel decidió que los terrenos de la península del Sinaí, pertenecientes a Egipto, y las alturas del Golán, de Siria, serían desalojados a cambio de un acuerdo de paz estable y creíble. Las alturas del Golán aún permanecen bajo control israelí y no parece a corto plazo que Israel encuentre del lado sirio un socio para firmar un acuerdo de paz. En el frente egipcio la situación se desarrolló de forma diferente. Gracias a la mediación del ministro de relaciones exteriores de los Estados Unidos, William Rogers, se instauró un cese de fuego entre Israel y Egipto el 7 de agosto de 1970. Este se mantuvo durante poco tiempo ya que el ejército egipcio instaló nuevos misiles soviéticos tierra-aire contra aviones ubicados en el canal de Suez, violando el status quo militar. Una vez culminada la guerra de los seis días, los generales israelíes creían que se trataría de la última guerra total entre israelíes y árabes. Para los oficiales de Tsaal resultaba irracional que los países árabes volviesen a optar por la opción militar ya que la superioridad israelí era terminante. Al finalizar la contienda de 1967, la Unión Soviética se comprometió a reponer y mejorar al malogrado ejército de Nasser. La Unión Soviética entregó a Egipto 120 aviones MiG-21, mientras que 200 pilotos y 15.000 soldados soviéticos accionaban parte del material bélico en suelo egipcio. Nasser falleció de un ataque al corazón en 1970. Su sucesor como presidente de Egipto, Anuel el-Sadat, era visto como un líder momentáneo carente de carisma y apoyo entre los mandos del ejército. Sin embargo, Sadat logró estabilizar su gobierno. Por un lado, eliminó a los extremistas de su gobierno para que no lo condujesen a acciones militares irresponsables contra Israel. Por otro, decidió salir a una nueva guerra en el momento oportuno. Sadat veía cómo las negociaciones entre Egipto e Israel, según lo acordado en los principios del programa Rogers, no daban los frutos esperados. Las negociaciones estaban estancadas e Israel parecía asegurar el status quo para su propio beneficio. En el verano de 1971, Egipto firmó un acuerdo de amistad militar con la Unión Soviética. A la vez, y como lo dijimos, anuló el cese de fuego con Israel del programa Rogers, a pesar de prometerle a los Estados Unidos que no reanudaría las acciones militares en la zona del canal de Suez. En julio de 1972, Anuel el-Sadat anunció dramáticamente que los especialistas soviéticos abandonarían su país. Se trataba de una maniobra para convencer a los israelíes que Egipto no pretendía iniciar una nueva guerra. Israel reforzó aún más su concepción. Egipto no atacaría sin contar con una importante superioridad militar y menos con el débil Sadat en el poder. En 1971, Sadat anunció que se vivirían sucesos decisivos y nada ocurrió. Durante 1972, se repitió el amague. En septiembre de 1973, hubo un combate aéreo entre Siria e Israel. En la batalla, 13 aviones sirios fueron destruidos y un avión israelí fue derribado. Todo confirmaba que la superioridad israelí era terminante. Tras este enfrentamiento, se produjo un reagrupamiento de las fuerzas árabes en el norte y en el sur. Israel entendió estos movimientos militares como una consecuencia directa de la batalla en Siria. Durante estos días, Siria y Egipto acordaron secretamente que saldrían a una guerra conjunta para destruir Israel. El Día del Perdón Judío de 1973, Yom Kippur, el Servicio de Inteligencia Israelí comenzó a recibir detalles sobre una serie de ejercicios militares poco comunes del lado egipcio y sirio. Desde una fuente secreta egipcia llegó una información que confirmaba que, en las altas esferas políticas de su país, se había decidido comenzar una guerra. Además, se informaba que los especialistas soviéticos y sus familias habían sido evacuados del país. El ataque sorpresa egipcio comenzó a las 14 horas, en el día más sagrado del calendario judío, el Día del Perdón, cuando solo 600 soldados israelíes protegían las bases ubicadas a lo largo del canal en la línea Barlev. En la guerra Yom Kippur, los israelíes sufrieron 2.522 muertos, los sirios perdieron 3.500 soldados y los egipcios casi 15.000. Israel apresó 8.800 soldados, destruyendo 2.000 tanques y 450 aviones. Israel perdió 800 tanques y 15 aviones. Además, unos 400 soldados israelíes fueron apresados por los ejércitos enemigos. Desde el punto de vista militar, Israel logró una victoria. Desde el punto de vista político, el ataque sorpresa acusaba errores de concepción militar muy graves, reforzando la posición árabe a la hora de negociar. Ya no se trataba de los mismos egipcios que habían sido humillados en 1967. Ahora se trataba de un ejército que había dañado militar y moralmente Israel. Cuando las potencias entendieron que las capitales árabes peligraban, exigieron el cese total de las hostilidades entre las partes. El Consejo de Seguridad de la ONU emitió la resolución 338 del 22 de octubre de 1973, que fue aceptada solo por Egipto. Israel pretendía aprovechar su recompuesta superioridad militar hasta el último momento. Pasados unos días, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 339 del 24 de octubre, que exigía el regreso de las fuerzas a los lugares ocupados antes del inicio de los combates. Esta resolución fue implementada en enero de 1974. La resolución 338, al igual que la 242, pasaron a formar parte del léxico cotidiano de las negociaciones entre árabes israelíes. Tras la guerra, Estados Unidos decidió mediar entre Damasco, Jerusalén y el Cairo. Los Estados Unidos y Henry Kissinger estaban interesados en aumentar la influencia norteamericana en los países árabes de la zona, neutralizando el patronazgo de la Unión Soviética. Henry Kissinger logró convencer a las partes a firmar un acuerdo intermedio que iba a ser la base para un acuerdo de paz total entre Egipto e Israel. Según el acuerdo intermedio, firmado en agosto de 1975, Israel retrocedería hasta la mitad del Sinai por la zona del paso de Mitla. En esta zona se levantarían dos bases de información, formalmente norteamericanas, pero que de hecho serían una base de información israelí en la zona egipcia y una egipcia en la parte israelí del Sinai. Los pozos petrolíferos en el Sinai pasarían a manos egipcias bajo vigilancia de las fuerzas de la ONU. Egipto se comprometía a no utilizar la fuerza para solucionar el conflicto árabe-israelí, a pesar de negarse a declarar un estado de no beligerancia que la comprometería jurídicamente. En 1977 asumió el cargo de primer ministro israelí Menachem Begin, del nacionalista Likud, que conformó el 18º gobierno del país. Menachem Begin declaraba estar dispuesto a renunciamientos territoriales en el Sinai y en el Golán. Proponía una autonomía civil para los palestinos de Judea, Samaria y la Franja de Gaza, pero rechazando la posibilidad de traspasar la soberanía a un ente extranjero. El 16 de septiembre de 1977 se reunieron secretamente el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Moshe Dayan, y el vicepresidente egipcio, Dr. Hassan Tohami. En dicha reunión, Dayan dijo que Israel renunciaría al Sinai a cambio que Egipto normalizase sus relaciones con el estado judío en el marco de un acuerdo de paz bilateral. En el Egipto de 1977, el presidente Sadat había llegado a la conclusión que la posición de Egipto se había reforzado tras la guerra de Yom Kippur. Los acuerdos intermedios firmados en 1975 ya no satisfacían las necesidades egipcias. El dominio israelí sobre el Sinai seguía perjudicando la entrada de divisas por la explotación del petróleo, y había reducido la afluencia de turistas por la situación bélica. La continua crisis económica se veía acompañada por un crecimiento poblacional egipcio extraordinario. Egipto deseaba recibir el apoyo de Estados Unidos, rompiendo con el patronazgo ruso. Siendo así, el presidente Sadat decidió que había llegado el momento de firmar la paz con Israel, pero para esto resultaba necesario romper con las trabas psicológicas que bloqueaban un posible acercamiento. El 9 de noviembre de 1977, Sadat dio un discurso en la Asamblea Popular Egipcia en el cual anunciaba que estaba dispuesto a ir hasta el fin del mundo para evitar una guerra. Obviando lo escrito en el discurso impreso, agregó que estaba dispuesto a viajar a Israel para alcanzar la paz. En esta sesión se encontraba presente y hace a Arafat, líder de la OLP, por lo que los comentaristas políticos creyeron, equivocadamente, que el jefe del Fatah había dado su apoyo a dicha iniciativa de Sadat. Menajen Begin se tomó muy en serio el discurso de Sadat, invitándole a visitar Israel. El 19 de noviembre de 1977 llegó a Israel el presidente Sadat. Begin devolvió el cumplido en diciembre. Desde ese momento comenzó un proceso imparable que arribaría la firma del acuerdo de paz entre Israel y Egipto. La población israelí, en su gran mayoría, comenzó a entusiasmarse con la idea de arribar finalmente a una paz con la principal potencia árabe. El proceso de paz llegó a buen puerto gracias a la presión que el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, le impuso a los negociadores y a la capacidad de esta potencia mundial para premiar los renunciamientos de ambas partes con incentivos materiales. En Camp David se acordaron dos pactos. El primero se denominó Acuerdo Marco para una Paz en Medio Oriente y se dividía a la vez en dos partes. Por un lado se acordaba que las declaraciones 242 y 338 servirían como base para implementar una paz en la zona. Con respecto a la zona de Judea, Samaria y Gaza se acordaba que se implementaría una autonomía civil durante cinco años y al término de este periodo se firmaría un tratado final con las autoridades palestinas legítimas y no terroristas de la zona. En el tercer año se elegirían dichas autoridades. Este formato de tres años para comenzar a negociar el estatus permanente que se implementaría a los cinco años se volvió a repetir en el Acuerdo de Oslo de 1993. La segunda parte del Acuerdo Marco detallaba la relación particular y regional entre Israel, Egipto y el resto del mundo árabe. Se acordaba realizar un proceso de normalización que sería acompañado por una posterior firma de tratados de paz con los demás países de la zona. El segundo acuerdo logrado en Camp David se centraba particularmente en las relaciones bilaterales entre Israel y Egipto. Según lo establecido, Israel desalojaría el Sinai hasta la frontera internacional de 1906, mientras que Egipto reconocería al estado hebreo estableciéndose intercambios diplomáticos, económicos y turísticos. Egipto no quiso recibir de regreso la franja de Gaza. Egipto además aseguraría el libre paso de barcos israelíes por el canal de Suez. Se establecerían un número de regulaciones para mantener amplios sectores del Sinai desmilitarizados. Tras la firma del Tratado de Paz Final se produciría la retirada del ejército israelí del Sinai, proceso que finalizaría en el plazo de tres años hasta abril de 1982. Sadat estaba interesado en ligar los acuerdos de paz bilaterales con un pacto propalestino. Begin deseaba dejar establecido que Israel no renunciaría a Judea, Samaria y la franja de Gaza. Sin embargo, reconoció que los palestinos tenían derechos legítimos y se comprometía a no levantar nuevos asentamientos judíos en esas zonas durante el proceso de paz con los palestinos. Fuera de eso, Begin y Sadat disentían sobre el futuro de Jerusalén. Begin quiso aclarar que Israel se comprometía a mantener a Jerusalén como capital indivisible del pueblo judío, apoyando incluso la adopción de la ley básica Jerusalén, capital de Israel de 1980, en la cual se reafirman estos principios. Sadat declaró que Jerusalén debería pasar a ser parte de la soberanía árabe. Como era de esperar, el tema quedó formalmente redactado como parte del no acuerdo. Menajen Begin y Anwar el Sadat recibieron los premios Nobel de la Paz y los pactos de paz fueron firmados en los jardines de la Casa Blanca el 26 de marzo de 1979. La Knesset, el Parlamento Israelí, aprobó el acuerdo de paz con Egipto por una mayoría de 95 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones. Los acuerdos de paz aislaron Egipto, por unos años, del resto del mundo árabe. La OLP rechazó los acuerdos de Camp David y en especial los acuerdos que se referían al programa de autonomía para los palestinos. El líder de la OLP, Yasser Arafat, dijo que firmen lo que les plazca, la falsa paz no durará. Begin estaba convencido que Egipto mantendría una posición pacífica al menos durante los tres años que duraría la retirada israelí del Sinaí. Con respecto a la ejecución de la autonomía palestina, se hacía cada vez más evidente que a Begin le resultaba imposible impulsar una anexión de facto de Judea Samaria Franja de Gaza y a la vez impulsar su programa de autonomía en momentos en que los palestinos seguían declarando que su portavoz era la terrorista OLP. El 6 de octubre de 1981 fue asesinado el presidente de Egipto, Anwar Sadat, a manos de los islamistas de su país. Su sucesor, Husni Mubarak, anunció que su gobierno continuaría respetando los acuerdos firmados por Sadat. Pasaría muchos años hasta que Israel logró llegar a un acuerdo de paz con otro país árabe. En 1994, tras la firma del acuerdo de Oslo entre Israel y los palestinos, el rey de Jordania Hussein se sintió suficientemente fuerte como para arriesgarse a firmar un pacto de paz separado con Israel. Israel y Jordania vivían una paz de facto tras la guerra de los seis días. Los encuentros entre el rey Hussein de Jordania y las autoridades gubernamentales de Israel aunque secretos eran casi públicos y cotidianos. Los cambios producidos en el Medio Oriente tras la guerra del Golfo y el inicio de las negociaciones con los palestinos en Oslo impulsaron a las autoridades jordanas a iniciar negociaciones públicas para la firma de un tratado formal de paz con Israel. El 25 de julio de 1994 se reunieron en Washington el premier israelí Yitzhak Rabin y al rey Hussein de Jordania para establecer el fin del estado de guerra entre ambos países. Pasados unos días, la televisión israelí transmitía las imágenes del rey Hussein sobrevolando Israel con su avión mientras dialogaba por teléfono con Rabin. El 26 de octubre de 1994 se firmaba en el paso fronterizo de la Arabá, el segundo acuerdo de paz entre Israel y un país árabe, bajo los auspicios del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. En este motivo acto se acordó que la frontera del río Jordán, exceptuando el tramo dentro de Judea y Samaria, se mantendría como límite entre los países con algunos cambios mínimos. Terrenos agrícolas israelíes que deberían quedar bajo soberanía jordana fueron intercambiados por otros terrenos compensando las diferencias. En las zonas de Naharaim y en los campos del Moshab Tsofer, Israel alquilaría las tierras durante 25 años. Estados Unidos se comprometía a anular las deudas que Jordania había contraído. Israel y Jordania acordaron la división de las aguas del río Jordán y el establecimiento de las relaciones diplomáticas y turísticas entre los países. Sumado a esto, Israel concedía la administración de los lugares santos musulmanes en Jerusalema, Jordania, despertando la dura crítica de Yasser Arafat, quien también aspiraba a controlarlos. La firma del pacto de paz con Jordania motivó una impresionante ola de israelíes ansiosos por visitar al país vecino. Un total de 106 diputados de la Knesset votaron a favor del acuerdo de paz con Jordania. Tres votaron en contra, seis se abstuvieron y otros seis faltaron a la histórica sesión del 26 de octubre de 1994. En el 2016 y en el marco de los duros enfrentamientos entre shiítas y sunitas en el Medio Oriente, el Estado de Israel se ha acercado a los países sunitas menos radicales. De esta forma se vive una alianza estratégica entre Israel, Egipto, Jordania y Arabia Saudita. Con la realeza saudita, Israel no ha firmado un acuerdo de paz formal, aunque se vive una paz de facto. Sin las amenazas inmediatas de Egipto, Jordania y Arabia Saudita, el conflicto en Medio Oriente se ha reducido considerablemente.